Néstor Concada Sánchez de Cantona de Villas Le damos la bienvenida compañero presidente, compañero vicepresidente, compañero concedario de Cantona de Villas y más unido de la mesa electiva A ustedes compañeros que nos pongan por su visita Es para nosotros la asociación de congresales Néstor Concada Sánchez de Cantona de Villas Recibiros y decirles bienvenido y que esta mañana tarde sea de una experiencia agradable en la cual ustedes y los señores expositores nos van a entregar sus tales conocimientos de lo que es la cooperación binacional y de los derechos que tenemos los periodistas de Ecuador y Perú que la presencia de peruanos en la provincia de Ecuador había implementado los índices delincuenciales de violencia, de inseguridad Este es un prejuicio que no solamente está arreglado de Ecuador también se da en toda América Latina cuando el desplazamiento de la mano por diversas políticas de nación definitiva sucedió cuando la violencia política en Chile a los de la Greta de Allende el pueblo chileno en su cascora huyendo de la violencia estuvo en varios países de la América Latina y se disculpaba en Chile cuando el desplazamiento de la banca cerrada de 1900 donde el pueblo de Perú en Parcílpia, igualmente por América Latina y por Europa igualmente se dictaba desde el desplazamiento humano había implementado los beneficios de violencia y de inseguridad del lado peruano que igualmente en muchas ocasiones el tratamiento de ese plan autoecuadoriano por el hecho de ser el fraguero se lo considera culpable antes de la delineación que hemos hecho pero ahora el desplazamiento entre otros congéneres entre otros congéneres como es el caso de los venezolanos y los desplazamientos que por sus propias cualidades inherentes ante la necesidad de alimentarse, de vivir, de buscarse espacios de supervivencia los desplazados, en este caso los venezolanos son también dificultados como aquí que fomentan la violencia y la inseguridad y creemos que por un delito que lo comete una persona un individuo se ejerce en la mesa y se desee los venezolanos son del pueblo y no solamente el pueblo igual en Chile igual en Brasil en Uruguay en Bolivia o en Colombia eso ya se tendrás de esta óptica de este punto de vista sencillamente mirar el problema desde lo superficial desde lo intrascendente sin buscar la determinación en los puntos estamos con la cámara informativa de Manuel de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia en el salón auditorio municipal del Cantón Arenillas en el parque Alamada donde se realiza esta reunión de la Iglesia 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 y en esta mañana de esta tarde en el cantor Gared Díaz esta reunión con la presencia del señor Roberto Molina y la batalla que es el presidente de la Iglesia de la Iglesia de qué conlleva o qué lleva en este caso a esa violencia o a esos rumos o a esos crímenes que hay no solo en otros países también en el vecino país de Perú y yo creo que la delincuencia y todo este tipo de cosas no solo entre los dos países no, yo creo que es a nivel mundial entonces tenemos que ver de dónde nace el problema compartir que esa es la pobreza es la pobreza también es la discusión que hay en la familia padres o padres que emigran a otros países para encontrar de mejoras y dejar en este caso a criaturas abandonadas todo eso nos lleva a que la seguridad y la violencia en este caso se entera o continúe hay muchas causas muchas causas la falta de empleo ustedes como comunicadores sociales ¿cierto? deberían disculpe la palabra tan fuerte a ellos en estas noticias de diversas de género hay veces que se dan inclusive personas que son muy bien conocidas o que sí son autoridades pero a veces por no complicamos tenemos que dar fuerte compañeros en este tipo de reportajes ¿no? le tocaba aquí más que todo dar la bienvenida aquí a todos los compañeros desde el hermano país energías en su casa tenemos aquí las puertas abiertas a veces que sea posible y yo creo que es muy importante estas reuniones entre los dos países para poder coordinar acciones acciones profesionales en este caso del periodismo y para llevarlos muy bien muchísimas gracias gracias a todos